Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan. Yo soy la nata, del campecolao, te digo yo soy la nata, sabes bien que soy un plenero de la mata. Yo soy la nata, del campecolao, yo soy la nata, sabes bien que soy un plenero de la mata. Sabes que compongo, que canto y que todo plena, sabes que compongo, que canto y que todo plena. Tú sabes muy bien lo que corre por mis venas, tú puedes sentir lo que corre por mis venas, ésta lo morena. El campecolao, yo soy la nata, del campecolao, yo soy la nata, sabes bien que soy un plenero de la mata. Sabes bien que soy un plenero de la mata. De mi jaraguara, me tomo el campecolao, de mi jaraguara, me tomo el campecolao. Tú sabes que soy un plenero terminado, y sabes que soy un plenero terminado y bien quillao. El campecolao, yo soy la nata, del campecolao, yo soy la nata, sabes bien que soy un plenero de la mata. Sabes bien que soy un plenero de la mata. Sabes bien que soy un plenero de la mata. Sabes bien que soy un plenero de la mata, yo soy la nata, y sabes bien que soy un plenero de la mata. Me tomo el campecolao, junto a mi morena, sabes bien que soy un plenero de la mata. Oye mi rica plena, oye mi rica doncella, sabes bien que soy un plenero de la mata. Cuando repican los cuedos, mi corazón se arrebata, sabes bien que soy un plenero de la mata. Plenero de la mata, y plenero de deata, yo soy la nata, Un plenero de la mata, tú sabes que yo soy, tú sabes que yo soy plenero. Sabes bien que soy un plenero de la mata. Oye mi rica plena, oye mi rica plena, plena. Sabes bien que soy un plenero de la mata. Te gusta el vacilo, yo gozo un montón plenero. Oye, y esto es salsa. ¡Gracias! 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 Música Mi corazón se arrebata Sabe bien que soy un plenero de la mata Plenero de la mata y plenero de la mata Sabe bien que soy un plenero de la mata Te gusta el vacilón, yo gozo un montón plenero Sabe bien que soy un plenero de la mata Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Oye mi rica plena Sabe bien que soy un plenero de la mata Soy plenero, soy plenero Plenero de lo bueno Tú sabes que soy un plenero de la mata Tú sabes que yo soy, tú sabes que yo soy Plenero, plenero para bailar Oye, y esto es quito, quito, quito Plenero, plenero para bailar Plenero, plenero para bailar Un plenero de la mata Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Un plenero de la mata Cuando canto mi rica plena Un plenero de la mata Oye mi corazón Un plenero de la mata Repica un montón Un plenero de la mata Oye mi rica plena Un plenero de la mata Oye mi rica doncella Plenero de la mata Plenero de la mata Oye y que no se te olvide Porque eso es Quinto Soto Muchas gracias, muchas gracias Pero no lo siento, no lo siento Un aplauso que se escuche por favor En café colao Yo soy la nata Sabes bien que estoy Plenero de la mata Sabes bien que estoy Plenero de la mata Sabes que compongo Que canto y que toto plena Sabes que compongo Que canto y que toto plena Tú sabes muy bien Lo que corre por mis venas Tú puedes sentir Lo que corre por mis venas Es talo morena En café colao Yo soy la nata En café colao Yo soy la nata Sabes bien que estoy Plenero de la mata Sabes bien que estoy Plenero de la mata Si te gustó el video PLEASE GIVE IT A THUMBS UP Y si no lo has hecho Puedes suscribirte Gracias por ver Y que viva la salsa Llegó la banda Tocando salsa Pa' que lo gocen El mundo entero Porque mi salsa Mi salsa Es la que manda No hay